Música Dime como le explico a mi destino que no estas aqui Dime como abre para desperderme de este frenesí Esta locura que siento es por ti, con esa química que se hace en mi Ya no puedo ver, ya no puedo ver Nena disculpame, si tu ilusioné yo no lo quise hacer Se que en el amor cuando fue de eso vuelve vuelve Pero como olvidas tu piel, y como olvidas tu mujer Ya no puedo ver, ya no puedo ver Baby no, baby no Ya he dicho a la gente en ultimo beso, así que guardarlo Para que me aproximaras de lo mejor haciéndolo Haciendo que eres así, así, así Haciendo mas de una baby Sin mirar a ti, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si tu no quieres estar contigo Yo no quiero ser contigo, con el dolor en mi camino Yo solo quiero estar contigo Nena por favor entiéndelo Solo voy a recordarme, confía en mi Si te pierdes solo sigue en mi Y dale tiempo, dale tiempo De, 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 de Sin mirar a ti, sin Gothic No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.